Hola, buenas tardes. Aquí los sorprendo con esta imagen de unos chorizos que justamente se me ocurrió ahora hacer el vídeo porque la verdad hoy no tengo muchas ganas de cocinar y digo, ¿qué puedo hacer en el hornito, en la freidora de aire? Y digo, bueno, voy a hacer chorizos que quedan riquísimos como a la parrilla. Entonces ahora les voy a mostrar lo fácil y lo bien que es. Vamos a pincharlos. Yo ya les puse, los puse en la bandeja y bueno, ahora los voy a llevar para el hornito y ya verán, le ponemos el programa que corresponda o lo pongo más bien a ojo y ahí ya van a ver cómo quedan. Después les mostraré, a pesar de que es chiquita la parrilla, entraron estos chorizos que están bastante grandes, la verdad que son más grandes que el tamaño normal, porque estos son chorizos caseros y entraron siete, si los hubiera arrimado un poquito más, hasta ocho entraban en la parrilla. Bueno, voy a intentar acá mostrarles porque de verdad estoy filmando con una mano y con la otra haciendo esto, así que acá ya ven, los introducimos en el hornito de aire, en la freidora, es horno y freidora. Así que ahora vamos a ver qué programa corresponde. Le vamos a poner, no, creo que le voy a poner como siempre. Le dejo acá, mirá, 20 minutos a 190. Casi siempre los hago ahí en esa potencia. Prendemos y bueno, ahora a esperar que se hagan. Ya los ven ahí, vamos a prender la luz, ya los ven ahí. Bueno, en unos minutitos nos encontramos, apagamos la luz y en unos minutitos nos encontramos nuevamente para ver cómo quedaron. Van a ver que es como hecho al espiedo. Cuando hacemos el pollo al espiedo nos queda buenísimo. Y el chorizo, perdón, nos queda asado como si lo hubiéramos hecho en el horno convencional. Bueno, ya se está terminando el tiempo, vamos a ver cómo va. A ver, abrimos. La verdad, qué bárbaro. Largó poca grasa. Son muy buenos los chorizos, ya les digo, son caseros. Muy poquita grasa, alargaron. Y bueno, ahora vamos a terminar que le quedan 27 segundos. Terminamos el tiempo. Ah, no les dije que hace unos minutos, después que los di vuelta, le aumente a 200. Vamos a ver acá. Ya ahora cuando suena lo sacamos. Ya falta poquito, falta poquito. Ahí ya está sonando. Ahora se apaga. Ahí ya se apagó la luz, se apagó todo. Bueno, los voy a sacar, los voy a retirar, y ahora les muestro cómo los voy a acompañar, porque con una mano sola no puedo hacer nada. Bueno, acá los pueden ver, como pueden apreciar, excelentes quedaron, riquísimos. Ahora los vamos a cortar, vamos a partir uno, para que ustedes lo puedan ver y apreciar cómo queda por dentro. A ver, ahí, ahí se puede apreciar, bueno, espero que sí. Pero se ven bárbaros, crujientes, excelentes, como cuando los hacemos a la parrilla. Y ahora lo voy a acompañar, como a mí me gusta, lo voy a acompañar con unos vermichelis a la jardinera. En vez de arroz, a mí me gusta así. Así que yo los voy a acompañar con esto, después le pongo una salsita por arriba, y bárbaro. Bueno, les voy a sacar la foto para la miniatura. Quédense con esta imagen, y eso es lo que vamos a tener. Gracias por mirar, y bueno, si les gusta, denle like y suscríbanse para más comidas.